Y a esta hora recibimos información directo en directo desde la Municipalidad de Lima con Eduardo Pérez porque se está realizando un homenaje póstumo al ex Vicepresidente de la República, Luis Llampietri. Los detalles con Eduardo. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, directo en directo. Efectivamente se realiza el homenaje póstumo a Luis Llampietri Rojas, Vicealmirante en retiro. También fue ex Primer Vicepresidente de la República, esto durante el segundo gobierno de Alan García. Recordemos que Llampietri Rojas falleció a los 82 años de edad la semana pasada y tras esto la Municipalidad de Lima ha decidido darle un homenaje póstumo, un reconocimiento con ello acreditar la distinción de la medalla Orden al Mérito Municipal y el grado de Gran Cruz y el diploma que acredita esto. Quien está ahora dando unas palabras, ha culminado ya las palabras, es Sergio Llampietri Ramos, hijo de Luis Llampietri, y luego de recibir la distinción póstuma a la que fue, a la que accedió su padre tras este fallecimiento, donde participa en esta actividad el alcalde de Lima, Rafael López Aleaga, también el Ministro de Defensa, Jorge Chávez Creza, y el congresista José Cueto, en calidad de almirante de la Marina y ex jefe de Comando Conjunto. Es esto, Andrea, amigos, lo que se desarrolla ahora, directo o indirecto, RPP Noticias. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Agradezco a nuestro creador y sobre todo al señor alcalde por tener el alto honor de poder dirigir unas palabras en esta ceremonia muy importante de reconocimiento al señor vicealmirante Luis Alejandro Llampietri Rojas, que da testimonio del reconocimiento de hoy, de nuestro mañana y de siempre para poder seguir su legado. Muchísimas gracias por ese honor, señor alcalde. Señor Rafael López Aliaga, alcalde metropolitano de nuestra ciudad de Lima. Señor general de Ejército, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor general de Ejército, comandante general del Ejército. Señor congresista de la República, José Cueto Acervi. Señor ex vicepresidente de la República, ex canciller y compañero en circunstancias muy difíciles de nuestro almirante Jean Pietri. Muchísimas gracias por estar presente. Doctor Francisco Tudela. Señor general Fuerza Aérea del Perú, representante del comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. Distinguidas damas y caballeros, regidores y funcionarios de nuestra Municipalidad Metropolitana de Lima. Distinguida familia del señor vicealmirante Luis Alejandro Jean Pietri Rojas, presentes a través de sus hijos Luis y Sergio. Y cada uno de ustedes que dan testimonio del legado y del recuerdo de nuestro insignia. Quien continúa en uso de la palabra es el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, quien va a tener ahora unas palabras en un discurso hacia Luis Jean Pietri, ex vicealmirante de la Marina, quien, decíamos, falleció la semana pasada. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, muchas gracias a Eduardo Pérez por la informa. En directo desde la Municipalidad de Lima con nuestro compañero Eduardo Pérez. Eduardo, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Directo en directo. Prinda palabras el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Escuchemos. Este grado máximo que otorga la ciudad de Lima a sus hijos más ilusos. El grado máximo. El grado de Gran Cruz. No lo tiene mucha gente. Se lo estamos dando justamente. Pero me hubiera encantado dárselo en vida. Pero bueno, se aceleró el proceso. Y él se lo está mirando. Lo está escuchando desde el cielo que estoy seguro que ha ido, pero derecho, sin escalas. Tuve el placer de compartir con él varios minutos, varias ocasiones, a veces largos minutos también. Porque era de eso que es difícil encontrar, pero se encuentra una persona amable en el sentido de sentido pasivo, capaz de ser amado. no solamente educado, sino capaz de ser amado. Por la amabilidad, señorío. Para contar cosas de esta también acción militar de inteligencia aplaudida en todo el mundo. como la mejor operación de inteligencia desarrollada para el rescate de rehenes. Pero que él, por esa preparación fundador de la Fuerza de Operaciones Especiales de la FOES, la supo desarrollar de P a Paz. Se supo desarrollarla con una excelencia y un riesgo muy alto. porque si los terroristas se dan cuenta de que él era el hombre de enlace de inteligencia, pues era fusilado de inmediato. Pero no dudó, conociendo al almirante de la Pietri, me regaló su libro que editó en inglés fuera de Perú. Y muchas veces yo iba a preguntarle temas específicos del libro. Son palabras del alcalde de Lima, Rafael López Ariadna, en medio de esta distinción póstuma a Luis Jean Pietri Rojas, quien falleció el último cuatro de este mes. Directo en directo, RPP Noticias.